Hola a todos y bienvenidos a este canal Y bueno Último que hemos Hecho en esta Campaña Ha sido de que hemos declarado Declarado la guerra A los Venetos A los Lugios A los Boyos Y a los Edaviscos Si no me equivoco, hemos declarado la guerra A ellos, aquí podemos ver A los Venetos, Venetos Lugios Edavisto La Liga Estrusca Y a los Boyos Y bueno, le paso el turno Y vemos algo aquí En Roma Se quiere unir a una batalla Que sería A la Liga Estrusca Que mayormente está aliada Con los Venetros Pero no puede, dice Dice que yo tengo que Que tengo que entrar A Esa es su exigencia Que yo tengo que apagar el 320 Y se une A A pelear contra estos de aquí Y bueno Para mí me parece bien Porque este de aquí Es su territorio O sea Este sería Todo Italia Y así que Lo voy a decir Que sí Esto me joda algo Dicirle A los Venetros Bueno Ya no es tan hostil La seguridad Se ha hecho A los dioses Bueno Aunque Cartao No le va a gustar Obviamente Ya que es como una alianza Así que no le va a gustar A Cartao Eso Eso ¡Gracias! Dice que no, no me voy a enfrentar contra... Dice... No, no me enfrento con un cubo. Y bueno, vamos a ver. Y Jorgansel a la mayoría de edad. Investigación completa. Has fracasado en una misión. Bueno, no me importan las misiones porque al final... Terminas haciéndolo. Y es esto de aquí... Que hemos hecho la tecnología en los asedios. Y... A ver, esto está bien. Esto también ya está bien. Esto ya está mejorado. Vamos a ver aquí. Aquí, bueno, aquí tengo que mejorar esto. Público. Aquí también más o menos. Y vamos a poner esto de aquí. Esto lo vamos a bajar. Tiene marcha rápida. Y lo vamos a hacer que venga hasta aquí. En tres turnos va a llegar. Y... Esto también. Esto también tengo que ver. Esto tengo que ponerlo todo aquí. Y lo voy a dejar aquí por un momento. Porque aquí me van a declarar... Bueno, mejor este. Lo envío por aquí. Ya que si se quiere venir por acá... Pues yo lo ataco. A ver, con la niña no puedo ver nada. Dónde están los enemigos. Aquí en general... Uno de ellos... Bueno, mayormente Dorma ya pudo conquistar esa parte. Los discos... Bueno, ataco a estos. Porque estos están que me roban el dinero. Vamos a ir contra este general. Porque el otro se me ha desaparecido. Y no. Y bueno. Vamos a... Venir por aquí. Vamos a hacer marcha rápida. Y vamos a volver a nuestro asentamiento. Ya que no están tan... Protegidos. Vamos a mejorar esto. O bueno. No tiene asedio. Y me pueden atacar... Con este ejército. Y se decluta este... Mercenarios. Ahora... Vamos a ver aquí. O bueno. Como ellos no tienen guerra. Fudo Maya conquistó esto. Esto es... Lo que he conquistado decía. Este es un ejército... Fudo Mercenario. Vamos a venir por acá. Esperando entrar a mi territorio. Aunque no es mi territorio. La parte de aquí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ah no. Este es el territorio del enemigo. Tiene 5. Así que va a ser muy fácil. Ese enemigo. Ok. Ok, ok, ok. A ver. Esparta todavía sigue por aquí. Y... Envada hasta por acá más o menos. Entonces... Puede atacar los nodos. Puede atacar los... Escobiscos. Y a los jetas. Este también de los jetas. Bueno. Los voy a atacar cuando termine la batalla. Obviamente. Cuando estos 4 ejércitos ya estén juntos y masacrados. Esto de aquí. Este ejército lo voy a aplastar a estos. Unos. Y después atacó a los nodos. Si. Se me da cuenta que yo ya tengo toda esta parte. Por aquí. Y vamos a dejar pasar turno. A ver. Donde esparta. Ojalá no cruzaba. Armenia. Zimedas. Jetas. Vergán. Confedación. Celta. Y... Me dicen tratado de paz. No. No quiero paz. Si te... Me das un... Si me dices vasallaje. Ok. Te acepto. Pero no te voy a dar la paz. Obviamente. Nevetos. Nevetos. Uy. Perdón. Voy a hacer desaparecer a los nevetos. Uy. Infantería. Obviamente utilizo infantería. Así que. Normal. Eh. Vamos a quitar. Vamos a atacar ya ahora el asentamiento. Y bueno. Eh. Por aquí debe estar su ejército. Debe haber un ejército por aquí enemigo. Vamos aquí. Eh. Tradiciones militares. Esto. De aquí vamos a mejorar. Este de aquí vamos a mejorar. Este de acá. Vamos a quitar esto. Y bueno esto que se quede. A ver. No me interesa. Ah. Por acá sabes. Siete. No pudo con. No pudo tanto. A ver. Aunque aquí los. Modos. Aunque se tochan. Pero bueno. Aquí. Y. Vemos. Quitamos la marcha rápida. Y los atacamos. Entonces. ¿Para qué vienes? Si no vas a atacar. Bien. Vos aquí. Eh. Tenía full mercenarios todo. Bueno. Los aplastamos. Y. Bueno. Nos matamos. Reacción destruida. Eh. No. Yo. Por aquí. Un poquito más atrás. Para que no me ataque con todo el asentamiento. Aquí quedo esto. ¿Cuántas tienen? Aquí tienen. 18. Facción destruida. Qué función muy destruida. Los bollos. Los bollos. Los bollos. Los bollos. Los bollos. Están destruidos. Con razón. Que no. No se podían ir a ningún lado. A ver. Mayoría de edad. ¿Quién tiene mayoría de edad? Este. Y este. Tiene 18. Y este tiene 20. Uy. No importa. Esto. Tiene menos 4. Podemos aguantar todavía. Estos de acá. Tienen. Van. Que de revenir. Tu ven. Te puedo acá. Tú puedes atacar esto. Esto tiene. ¿Cuánto? 16. Eh. Pierdo. ¿Por qué pierdo? Si tengo más gente. Y tengo catapultas. Sabia. Vamos a hacer una batalla. Vamos a atacar. Y vamos a ver. Porque los dedos. Lobo. No tienen que ser tan fuertes. O sea. No son tan fuertes. Aunque estos si son fuertes. Más o menos. Es. Este. Bueno. En la caballería. No este. Vamos a. A ver. Vamos a. A ver. Vamos a. Contar con el general este. Y bueno. Todos son. Y Un lanche de tapo de acá Vamos a ponerlo aquí Otro lanche de tapo de aquí Vamos a ponerlo aquí Tenemos a los Pondeaders Lo vamos a poner por acá Y el genidor Lo vamos a poner aquí Uno aquí Y otro Más o menos Vamos a darle Catupulca Explosivo Bueno, ya lanzaron la primera salva De Y bueno Que los maten A ver No les voy a decir Que de dijan Porque al final Quieren que destruir Alvarice parece que quiere destruir A los geneters No sé por qué Se bajó Dos caballos Dos caballos Que atacan A estos No sé por qué atacan A caballería Los ha empujado No los ha bajado Nada Bueno, qué importa Creo que vamos a dirigir El ataque aquí Eh, a ver Lancen, lancen Lancen Bueno, sí Bueno, bueno Y vamos a dejarlo aquí Bueno, vamos a cambiar esto Ya que entraron Al rango De que no puedo tirarles Pero sí les he bajado Sí, sí les he bajado Tienen sus jabalinas Se los funean a todos No sé Que se movimienten Están que aguantan todo La línea de aquí Se quedó un perro Vamos a ayudarles aquí Mi ejército de aquí También lo voy a enviar acá Estos dos Como no están Que atacan Que van a hacer una fila aquí Para atacar por la delta guardia Y lo mismo con estos Esto vamos a hacer un ataque Y bueno Que ataquen A diéster siniestra ¿No? Darles aquí Darles capo Lancen sus jabalinas Aquí De que me atacan Por detrás de la espalda Pero bueno Lancen, lancen Y la catapulta Ah, sí, disparan De la catapulta Vamos a atacar a estos Estos también Y vamos a atacar Y vamos a atacar Estos de acá Ustedes Ataquenme a estos Y ya se desmovilizó Todo el ejército Ya Se le ataquen Muy bien Muy rápido Y ya se desmovilizó Voy a hacer esto Esto también Y no me he dado cuenta Que van a estar atacando A mi general Y vamos a atacar esto A estos A estos Seguir atacando Y la catapulta Se ha quedado Sin munición Ya no tienen munición Vamos a atacar A todos estos Bueno, ya Ganamos la batalla Y no sé por qué Me salía De que iba a perder Y bueno Bueno Vamos a dejar esto Que continúe Y al fin Una gana Una batalla decisiva No sé por qué Te escapa Porque al final Te voy a ganar No entro En este modo Detesto Cuando están En el hielo O en el desierto A veces También pasa lo único Vamos a encarcelar Y vamos a Que no paga Y ahí se quedan En la filita Y eso es bueno Que se queden En la fila Aquí Bueno Más o menos Están Acá vamos a conseguir A tour Quiero sacar estos Pero no puedo Vamos a dejar Pasar turno Vamos a ver aquí Antes de Esto A ver Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Este va a atacar acá Este Tiene que atacar aquí Bueno Como este ya está Medio cerca Vamos a hacer que Cerque Este también Lo voy a dejar acá Para que se degrupe Esto es de aquí Vamos a aguantar Y va a sacar Del ejército Pero no Vamos a dejar que A ver ¿Qué pasa? Si se Meten O sea Si me atacan O no Vamos a ver Yo no Vamos a dejar Aquí es una batalla Una emboscada Ejército distante Que sea de 45 Y vamos a Mi ejército Acaba de bajar Cartago nuba A ver Persia No Se van Mi hijo alcanza La mayoría de la No me interesa Mi hijo Por Ofrenda 11 de 3 De estos Mercenario Mayormente ha comprado No sé No sé por qué Cartago no va a estar Por aquí Los mato Se me van a escapar Los vuelvo a encontrar Y los pato de nuevo Fracción ya destruida 7 Vamos a volver aquí Y atacar Los de acá Los nodos Pero por ahora No Vamos a dejarlo Este No me va a poder Atacar Venga por aquí A ver Aquí puedo mejorar Vamos a poner Este de aquí Y al caballito De aquí Y si salgo ¿Qué pasa? No Menos 8 No me interesa Que esté Bajísimo Con este puedo atacar Aquí Si me puedo defender Vamos a dejar Lo que ataque Creo que sigue En esa linecita De ahí Que se ve Y lo vamos a dejar Cerca Esto lo voy a atacar Con estos Este creo que Se puede defender Solo Tiene el 17 Mi ejercito Es una Codita Voy a ir Y en el top No Voy a perder Lo que no me gusta Hacer Tengo que hacerlo Vamos a juntar Todo Tiene 10 Uff No tiene No puedo No puedo Acá Aquí tienes Tengo unidad Voy a contratar Aquí gente Vamos a contratar A ver Aquí tengo A Nova De cuántos Tiene 2 No sé por qué Tiene 2 Aquí Esto de aquí Libia Cartago Nova Ni Libia Ni Cartago Los van a atacar A los rebeldes Púnicos Ya que Se considera Como la misma fracción Así que Yo mismo Tengo que atacarlos Y no sé Por qué Esta batalla Se ha extendido Bastante Ahorita que Hacen sus Deformas Se va a volver Tachísima Roma Dice Enfrento No quiero Y vamos a ver ¿Cuánto? Ganó Obviamente ganó Aunque Solamente tenía Con este Solo pude haber ganado Contra los fundamentados No sé por qué No quisiera Atacar O me pudieron Haber masacrado Con ¿Cómo se llama? Con mercenarios Uy Espero que no hayan Hecho nada Contra Mi agente Diplomacia Cartago Nova Dice que quede No No me voy a enfrentar Porque si me enfrento Pues Prácticamente Todo me va a caer Una muerte noble Niño Eso significa Que mi Tiene 22 ya Vamos A ver que se case ¿Qué más? Tiene 21 Bueno Espérate un poco más Tú Todas son mujeres Las dos son mujeres ¿Qué fracción se me iba Este Declarar? Esto de acá ¿No? Los azules Los hipocampos Bueno Que se me enfrenten No importa ¿Aquí qué tengo? Este ejército No tiene nada Lo voy a enviar Por acá cerca Este lo voy a enfrentar Ya Sí Vamos a ponerle Aquí Tiene Vaya ese ejército Pero bueno Estos Los voy a atacar Ok ¿Por qué pierdo? Bueno Vamos a detenerse De aquí Con la guardición Si no me equivoco Está Que me quede enfrentar Vamos a mejorar A estos de aquí ¿Ya puedo salir? No puedo salir Todavía Tú Esto de cuánto es Tiene uno No me interesa Pudo haber Descrutado Un ejército Más grande Ahí No sé por qué No ha hecho Los atacamos Mi ejército De aquí Bueno Les quedó Para el asentamiento Nos quedamos Aquí No sé Qué estaban haciendo Porque no tenían Nada Bueno Está más o menos Aquí Las catapultas Sí Está bien Vamos a jugar Aquí Una marcha rápida Y bueno Nos quedamos Cerca De Tours Y este ejercito De aquí Está cerca De Galancia Después Aquí tiene Un poco más De más Aquí Todavía Los objetos Todavía Están vivos Podemos Comentar Aquí Mercenarios Bueno Vamos a hacer Que pase El siguiente Roma Cartago Solucitas Matria Pronto Esparta Voxolanos Cruz Shava Armenia Si me da Jeter A ver Libia Lugios Me están Enfrentando A mí Uy Dos Emboscada O de Fuerzos 40 Ok Me defiendo Tengo Un poco Más De ejército Aunque Aunque Yo ya Perdí Aquí Las Catapultas Catapultas O Ballistas No Catapultas Ya las he perdido No No puedo Defenderlas No Al menos De que Estén Cercas Porque Se me pone Aquí En fila Y yo Fue Me atacan Por allá Y me atacan Por ahí Seguramente ¿Sabes? Lo que puedo hacer Es Mi ejército Ponerlos Por aquí En general Que escape Por acá Y el otro Ejército Que esté Por aquí No No Que formen Por acá Que esto Formen Por aquí Esto Que también Formen Por aquí Los Som de Dos Más o Menos Que Ataquen A los De acá Las Catapultas Que Lancen Por aquí Y Por allá Sus Cosas ¿No? Que Quedan Activado Cuña Unidad Creo Que Vamos A Ofensivo En Cuña Ok Aquí No me importa Que Todavía Que solamente Les Dean Queda Aquí Tú También Queda Aquí A mi general Espero que no Le toquen A mi general A que la toquen A que la toquen A que la toquen A mi general Vamos Aquí No Bueno Muerto Uno Más Vamos Aquí Y Y Bueno Vamos A Movimiento Normal Uff Se Llego Esa Salvo Mi Ejercito En general Que Seguí Por aquí Cubriendo La espalda Eso Que Defienda Bueno Ya no Tenían La necesidad De Venir Por acá Eso Que se Bien Eso También Que se Aquí Eso Que Ataquen Que Ataquen Por aquí Ustedes Atequen Allá En general Que No Por aquí Mi Catapulta Que Atequen A Estos Ustedes También Atequen Aquí Más Cerca Conoce Detrás De Ellos Estos Están Veniendo Abajo Ataquen 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 Las Jabalinas Las Jabalinas Las Jabalinas Bien 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 Está Bueno Hasta Aquí Bueno Hasta Acá También Ustedes Están Bien Y Pero No Choquen No Choquen General Está Atacando Con Todo El General Enemigo Pasó Por aquí No Se Como Pasó Lo Bueno Pasó Sigan Atacando Estos Estos Que Hagan Formación Aquí Están Que Masacran A Mi General Ven Ven Aquí De Frente Unidades Están Ganados En Munición Lo Sé Ustedes Esperen A Ustedes Están A Estos Me Han Atacado Por Acá Vamos A Atacar Aquí Este De Frente ¿No? Ataken 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 Y Ataken ¿No? El General Enemigo Ataker Si quiere Ir Tiene 22 Tiene 40 Vamos a enfrentarlo Contra El General Estos Le lanzaron Sus Zarvas Más Bueno Los que Tenían Tiene 13 Soldados Enfrente Vamos A ver Aquí Vamos Atacar A Estos 23 26 26 26 No 39 Con 23 Con 23 Sin ganada No se sabe Atacar a estos Ustedes Masacren a estos Acá Al final Al final Perdido 10 No más Quedado Mio Mio Tantos Gané Ah no 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 gané Todos ustedes Vení de aquí Formo una fila 2 2 No 2 3 2 3 3 3 2 3 4 Buscada siempre en la IA o la máquina va a decir, van a perder. Pero al final solamente es cuestión de atacar. Me he olvidado de estos y de estos de muerto. Y teníamos a los Lusitanos por acá. Mayormente por 50 más o menos. Ha habido una... Diferencia. Aunque sí hemos matado bastantes. 2026. Víctimas. No se creo. A ver. Será que hay que ir a la caballería? Los desnobles que no lo hemos visto. Estos lanceros sí lo hemos visto y se han ido. A ver, ahora que el ejército está fuera, espero poder atacarlos. Si es así, pues se va a hacer muy fácil. Un ejército muerto. Un ejército muerto. Una de brinante. Porque... Ah. Me he olvidado. No. Solo. Voy a perder ese asentamiento. Vamos a ver acá. No te puedes mover. Estás masacrado. A ver. Atacamos. Vamos a volver aquí. Este ejército lo voy a enviar acá. Y no hay para mejorar esto. Por vos. Así que no hay nadie aquí. Aquí puedo atacar a estos de acá. Pero se defienden con los... Estos. Ok. 81. 81 que sea batalla rápida. Asentamiento de Tur. Sacrados. Vamos a matarlos. Tradiciones. Vamos a ver. La guardición. La guardición también está bajísima. No sé por qué. Los matamos. Y ya. Tenemos a Tur. Bajones de sobredisposición. O sea, de asentamiento. Conquistar. Ocupar. Mejor dicho. Ocupamos. No quiero nada de esto. No quiero nada de esto. No quiero nada de esto. Dos de alimentos. No. No. Público. Aquí tengo menos. 26. Tengo 20. Así que no se me ha muerto nadie. Ejército veterano. Obviamente. Vamos a poner el fin. Vamos a poner el fin. Hay que hacer el de aquí. Que se ha muerto. Eso. Y este que vengan aquí. Defender. No sé cómo no puedo recuperar este ejército. Bueno. Esta es una gran ciudad también. Ahí ya. 5, 5, 6. Es para el chin. Vamos a. A ver si se pueden juntar. O no. Sí. Vamos a botar a la caballería de aquí. Y vamos a decontratar este general. Vamos a poner. Temibles. Cuervos. Se supone que este ejército no iba a ser para tanto. A ver aquí. Y bueno. Vamos a atacar. Nervios. Me masacran. Lo vamos a poner aquí. A ver si salen. Porque si están en las mudallas pues. Me van a masacrar. Tú también. Mejor de todo lo que pueda. A ver. Aquí. Ustedes. Me escupé aquí. Bueno. De aquí me tengo que quedar. A ver si esto no se me devela. Voy a atacar aquí. Y de aquí a aquí voy a seguir. ¿No? Eso voy a seguir bajando. Y si no se me develan estos antes. Pues tengo que atacar aquí. Pasamos siguiente turno. Sus exigencias. Sus ofertas. Sus ofertas. Ok. Taque. Loma Taque se hace como mercenaria. Que me dice que me va a ayudar. Es por poco dinero. Es por poco dinero. Están tan mal están los humanos. Hay un ejército por aquí de Cartago. Que le quita todo el dinero a este asentamiento. A ver. Libia. Paz. ¿Quiénes son estos? Son los que me falta tomar el asentamiento este. Y estos dos de aquí. Si no me equivoco. Paz. ¿Y yo tengo que parar? No. Oh señor. No señor. Yo no puedo. Tengo paz. Paz. Me piden esto. No pierdo. Porque los humanos también están ahí. Así que no. Persia y esclavo. ¿Puedo defenderme? Sí. Sí puedo defenderme. Un ejército ha hecho una. Una mieditis. No importa. Eh. Personaje. No sé si es de Belión. Obviamente. Hijero va con la mayoría. Sucesión. ¿Cuánto van ya? La sucesión. 18. Ajá. Tiene 19. Tú ya tienes 22. Hacer ser que te cases. Y. Cásate. Ok. Y hay 2. Que bueno. Que se aguanten. Y el sol. Esto se va a enfrentar a estos de aquí. Los masacro. Como la línea. Y ya. Antes. Vamos a demoler. Y ver. Demoler. Se supone que. Robas todo. Destruyes la ciudad. Y ya no. Pero al final no. Al final no es así. Vamos a poner todo esto de aquí. Ok. 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 Vamos a moverme. Por fin puedo moverme. Marcha rápida. Aquí. Ok. Y veis. Bueno. Más o menos. Están por ahí. Alimentos. Vamos a ver. Si puedo atacar. Y hay 2 ejércitos. No. No nos ve aquí. Ok. Vamos a ver si estos se salen. No quieren salir. Vamos a poner esto de aquí. Ok. Todavía no hemos llegado. Adiós. Hemos llegado ahí todavía no. Tengo. Vamos a poner comida. Cierto. Me he olvidado ya todos estos asentamientos. ¿Cómo van? Ya no puedo pedir comida. Puedo pedir que esas. Comida. Comida. Comida que sea aquí. A ver. Aquí vemos toda la. Pobre los humanos. También se que pierde con los objetos estos. En sí ya no hay pueblos pequeños ya. Solamente estos de aquí. Y bueno. Estos que han perdido ya se puede ver. Estos también son pequeños pueblos. Y ya. A ver. Vamos a ver con quién están. Los de aquí. Esparta. Esparta. Son. Que los lucidos están así. Tienen todo el poderío. Aunque tal que lo comparte con Esparta. Pergamum. Con la confederación. De aquí. Va a perder. Obviamente. Estos no tienen salianzas. Estos tampoco. Y estoy enfrentándome con 1 o 2. A ver. Siguiente turno. Y vamos a defender. Bueno. Defender no. Bueno. Sí defender sí. Porque hay un general que sí a. Que sí. Que sí a. Va a tener bajas. A ver. Avian. Amal. Y si me atacan. El pliegue de batalla. Son 2. Vale. La enfrentan. No le tengo. No le tengo miedo. La vamos a enfrentar. Estamos. Casi mente igualados. Solamente que no me supera. En una caballería. Y. No. Dos caballerías. En la caballería caballera. Cuatro caballerías. Vamos a poner nuestra formación. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer aquí. Este sería como el ejército más veteranos. Y después tenemos a. Uy. ¿Dónde está? Ah sí. A mi ejército más. Débil por decir. El genera con las lucitas. Nos van a quedar aquí juntos. Los lusitanos. Y todo esto es de. A ver. Vaya. No tengo. Dónde esconder la caballería. Vamos a esconderlo por acá. Uy. No se puede. ¿Por aquí? Ok. Las lusitanos. Vamos a estar aquí como soporte. Al general. Ahí. No, no. Aparte. Al general va a ser por aquí. Tengo para defenderme. Con estos de acá. Aquí. Tenemos. Esto por acá. Vamos a estar por aquí. Vamos a ponerlo. Para que curen. Como la. Como la de esta guardia. Y ya. Me piden atacar por acá. Este de aquí. Vamos a poner por aquí cerca. Aquí. Y ya. Vamos a hacer. Más o menos. Está mi defensa. Este debía haberlo alargado. Un poco más. Ese viene un esfuerzo de enemigos. Bueno. Solamente viene una caballería. Ese día. El de aquí. Caballería noble. Obviamente que es pesada. Tengo a estos. Tengo a estos. Tengo una muy mala experiencia con esto. Ya que una vez lo encendí y cuesta abajo. Y. Se fumó todo mi ejército. Porque se viene así. Acá. Esquina. Hasta abajo. Matándome a la mitad de los ejércitos. ¿Hasta dónde llega? Bueno. Hasta aquí. Tiene que llegar. Es muy pesada. Ligera. 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 Pesada. Seguidores de espada. Seguidores de espada. Lanzeros veteranos. Ok. Ligera. Media. Ligera. Media. Tenía pesada. Un huevo de pesada. Ligera. Pesada. 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 Y he llegado. Bueno. Tengo más. Tanta artillería. Como para soplarlo. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Ha explotado esa cosa. Mi caballería. No, 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 no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mi caballería da una sola. Me han dejado a los flancos abiertos. Los flancos abiertos. Me han dejado los flancos abiertos. Malditos tontos. Me han dejado los flancos abiertos. Los flancos abiertos. Y vayan en marcha. Rápido. No sé qué hacen ahí. Venga. Tremendo. Me han dejado las flancos abiertos. ¿Qué hacen? ¿Qué haces salir? ¡Suscríbete! El ejercito fue un fiasco. Por tener mucha arquebia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me acuerdo por mí, no. Gargao, un payador humano, dice. Ufff. Me ha visto. A ver, sigue todavía, no sé qué estaba haciendo. Los lujos me quieren atacar con mal asentamiento, pero bueno, me voy a defender de esos. Nodos me atacan. He salido, por fin. Vamos a entrar en la batalla. Tenía que haberme esperado. Pero bueno. Los cuchillos, expertos de guardición. Uno, dos. Uno, dos. Ok. Antes de que comience. Quiero ver. Voy a una vez más o menos. Ok. Onza. Bueno. Todo esto lo junto. No da igual. Esto lo junto. Obviamente es una gama. Un gama. Bueno. Un gama. Un gama. Estamos en un sitio montañoso. Montañoso. Los campos. Un gama. Un gama. Una gama. Un gama. Para acá. Vamos para acá el ejército. Y. Y esto para acá. ahorita teclavo así sí 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 esto no está en refuerzos enemigos me da igual vamos a aprender caballería ataquen porque se va a reunir con el ejército de aquí yo no quiero de que son fundamentados y un finito de ese romper vamos vamos hay que atacar todo toda la artillería que tienen estos ok el otro ejército viene por allá aunque perdí la mayoría de mi caballería pero bueno y vamos a formar vamos a formar antes que vengan más formación formación y vamos de aquí tiene todavía 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y bueno que atacan con todo entonces estos ok no se que hacen dando la vuelta ok veo que todos los hombres se ataquen mira la caballería quita y ya están a estos ustedes a estos ustedes vengan por aquí mi caballería que ven aquí ya vamos a atacar aquí vamos a atacar aquí mientras que yo voy a atacar por la delta guardia ustedes pueden atacar ustedes tienen salvas tiene salvas tiene salvas mi general está siendo atacado ven por acá la caballería venir por aquí también ustedes vamos a atacar ustedes atacar ustedes mejor al general atacar ustedes mejor al general enemigo vosotros vamos a atacar como no los enemigos no ven aquí ustedes también yo vengo acá y la caballería aquí el general que entró en batalla finalizamos la batalla y bueno el contra perdí 444 bueno y ellos perdieron 1200 la mayoría de su ejército víctimas 1205 y mis víctimas mías son 202 más o menos me conformo fue una atacada o es una victoria ajustada 7 minutos aguantó y es porque salieron porque si yo hubiera atacado el castillo pues no hubiera ganado hubiera perdido obviamente estos se van del castillo ahora que van a hacer y esclavos no hay un instrumento de dango con su sabotaje militar sucesión pdg que la sucesión ya está la miércoles tú creo que hay un ejército no importa venir aquí sigo aguantando acá pues tú ya vete de aquí 20 por acá se me acaba de hacer un ataque de sucesión o una guerra civil como se dice ¿por qué? ¿por qué? el ejército está muy dañadísimo vamos a unir ya es un ejército mercenario esto ya todavía sigue hay que volver parece un ejército mercenario esto lo voy a quitar voy a poner esto tú vamos a juntar lo que está más o menos 82 bueno reacción destruida vamos a tomar esto esto lo quitamos esto lo vamos a quitar cerder ok esto lo quito jodia ah la secesión ¿verdad? ¿no? en general tiene 20 18 garantiza tú garantízame vamos a poner aquí a un general voy a poner el ejército caballería que sea oeste vamos a mejorar el poquitín y ya creo que debería haber sido mercenaria también pero no conviene pero no conviene cartagos ilucidas patria pronto bueno esparta todavía sigue fuerte y se me va a hacer un problema ya que no voy a estar en la misma región si no estoy en otro lado armenia cimena jetas acuerdo comercial no gracias no gracias yo paso yo paso de esto paso de los acuerdos comerciales me está cediando captavo nova persia sátrix ok sentimiento bajo sedio subribasuración no sé qué vaina significa eso anales familiares ya llegué aquí atacar a estos ahora puedes tomar estos acá o sea que ahora creo que puedo hacer a dietes aquí estoy bien tranquilos vamos a interceder el ejército vamos a traer por aquí ok por fin 58 este sentimiento me ha hecho un problema que mayormente mi ejército ya no ya no padece ejército sino ya padece mercenarios mayormente una combinación mercenarios y el ejército principal tomamos fracción destruida bien esta es comida pido esto de aquí y voy a botar a todo sí todos aquí y lo que quieres aquí es esta caballería esta caballería es mejor parece esta esta y los espadachines de tu dedo y el jaolinero una más y ya está ahora sirvo para decir un ejército de lusitanos aquí también he tomado esto de aquí el sentimiento este que es también es full mercenaria lo vamos a traer por acá vamos a poner aquí movimientos rápidos y también vamos a tomarnos esto y tomamos seccionistas lusitanos los tomamos obviamente los vamos a tener el control vamos a tomar de nuevo ok vamos a poner esto 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 y esto de cuántos son de aquí son de 7 puedo defenderme no tienen escudo nivel 2 pero puedo aguantar todavía una más eh ten ten dejarse traerme aquí este tiene que detroceder ok bueno mayormente sean los lusitanos bestia enfudecida ok como va el 7 está bajísimo pero bueno y vamos a atacar a a los hetas vamos a para el turno eh aplastamos la queda civil y y este capítulo acaba aquí y ya vemos qué vamos a hacer en el siguiente capítulo no sé si vamos a atacar o bueno no sé porque los humanos mayormente son más flexibles en las alianzas y bueno si tu podido militar y las arcas están llenas ellos van a aprovechar los lindos la batalla entre Duma y me van quitar me van a quitar esto de aquí la ciudad o bueno el pueblo lo van van a tomar los hetas ves no te preocupes ahí te lo vamos a tomar esto que son una muerte noble la mayor la mayor azorada argentivos los tours puedo salir si si puedo salir y venir aquí quiero que se unan los ejércitos ya vamos rápida vamos por aquí y ya tomé si ya tomé los caballos se ha puesto esto está bien una mala decisión de los titanos nos tomamos el asentamiento y los los titanos se quedaron sin guardición mayormente creo que se hubieran quedado y hubieran eh ido bastante soldados se hubieran llenado no se hubieran quedado aquí con siete más y voy a quitar a estos o los tengo como ejército mesos de nadie voy a voy a tener como ejército mercenario ya que estoy bien en comida y todo vas a ponernos cerca vamos a joder esto y vamos a atacar oígame por qué no me lo leo a cierto a ver si no no me lo cuenta por qué no me cuenta estoy muy lejos porque no ahora sí vamos por aquí hasta poner el sitio cuántos ejercicios tengo cinco no seis seis si lo voy a juntar aquí bueno voy a juntarlo cerca por aquí para atacar los humanos ya la tienen difícil no pueden expandirse ni estar cerca tiene comida ya están enfudecidos pero tampoco no están tanto quiero declarar la batalla a estos cártagos se ha ido de aquí bueno cártagos si están listos conmigo esto no sé por qué no aquí en esta modalidad debería haber la opción de comprar quien necesita castillo pues cuánto quieres para dármelo y después voy a atacar a la configuración voy a atacar a los jetas en el próximo episodio más aprobo a estos y a los jetas también o todos juntos al mismo tiempo porque yo tengo 6 ejércitos acabando con los seleccionistas lusitanos pues porque si lo hago paz no va a quedar bueno a ver espéanse sí porque no va a aparecer nada cuando un ejército de 18 que vamos a mercenarios con un ejército de 12 que está totalmente experimentado y ya su única salida es que se va a meter por acá y bueno hasta aquí lo voy a dejar el capítulo de hoy vamos a guardar esto de aquí 125 dice ahí 126 y bueno eso sería todo por hoy hasta la próxima chicos chao no 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 no